Equestria Girls Sunset Shimmer Todas son Equestria Girls Las amo chicas, especialmente a ti Flutter Monday Blues, ¿qué? Canción de... Gracias por otros 100 bits Sunset con... Con Twilight Súbele, súbele, súbele Oh, oh Y Twilight por otro lado Las dos Las dos son diferentes a su manera Un dúo que están haciendo estas dos, ¿eh? Perdió el bus Espera un momento Esto era antes De que ella... Antes de la película, ¿no? O me estoy confundiendo O ya es después de la película No, Juan, ya es después Ah, sí, es después de la película Te quiero, Sunset Just when I feel like it might come ¿Se acaba el tiempo? Completamente mojadita ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó con Rarity? La dramática Flutter Shine también tuvo problemas ¿Qué? ¿Pinkie? ¿Qué pasó con Pinkie? ¿Qué pasó con Pinkie? ¡Bye! Calificación, gracias Julio Posadas por estar ya 21 meses, ¡Grande Julio! Le vamos a poner tres estrellas de entretenido, las hierro ecuestria girls, que no se acaben estos vídeos, ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas tres estrellas!